bueno pues parece que ahora sí parece que estamos en directo vamos a ver si alguien me confirma no se está emitiendo no se ve nada no no se ve nada no está emitiendo no 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 bueno ahora ahora parece que sí bueno nos ha pasado absolutamente de todo vamos a ver si nacho nos confirma joseinacio miguel veterinario muy buenas noches vamos a ver si ahora esto muy buenas noches bueno ha sido un inicio de noche un tanto un tanto loco vamos a ver si podemos arrancar joseinacio miguel es un labor de las sorpresas sí bueno lo que pasa que cuando te dan estos sustos en directo pues no son tan buenos vale me está diciendo un hecho que estamos en el aire así que fenomenal joseinacio miguel es un labor es un laboratorio es un laboratorio pensante eso también pero es un veterinario es un veterinario de campo que lleva bueno pues muchos años enfrentándose a parte de diferentes virus también a coronavirus y es una persona que bueno que yo tenía muchas ganas de tener el respeto para que nos contase sobre todo para hacerle muchas preguntas de por qué los veterinarios que son quizás de las personas que más saben de inmunología de zoonosis sobre todo en microbiología tocan muchos campos pero por qué no se los ha tenido en cuenta joseinacio en absoluto en el manejo de esta pandemia por qué a ver yo creo que en parte es culpa nuestra es decir nosotros no hemos sabido transmitir a la sociedad el papel de un veterinario se creen que es el que lleva la sanidad de su perro su gato y realmente no sabe que estamos metidos en muchísimas más facetas estamos en el tema de seguridad alimentaria que es el trabajo que tengo yo ahora mismo pero estamos también metidos en el tema de zoonosis el tema de investigación hay grupos de investigación en españa potentísimos importantísimos en el tema de sanidad animal vinculado con medio ambiente como puede ser desde el irta al irec de ciudad real alcisa linea es decir estamos siempre implicados en que la salud animal que sea lo mejor posible relacionado con el medio ambiente para que al final las personas pues hagan su vida con los mínimos riesgos posibles bueno no sé si has tenido la oportunidad joseinacio de leer una entrevista que se publicaba hoy del presidente del consejo general de colegio de veterinarios de españa luis alberto calvo saed que criticaba durísimamente la gestión que se ha hecho en españa de la pandemia decía que la gestión de españa ha sido pues muy deficiente y sobre todo una cosa en la que ha ejercido bastante bueno pues ha puesto mucha presión es el tema de la prevención porque vosotros si a algo os dedicáis y sobre todo tú es al tema de prevenir cuéntanos cuán importante es eso joseinacio a ver todo el dinero que te gastas en prevención al final no te lo gastas en lo que es la curación cada euro invertido en en prevención te lo devuelve con creces porque no te tienes que gastar ni decir una infraestructura posterior importante para hacer una una curación posterior en ese sentido nosotros tenemos ahí un problema está lima hora te oves a las series de subterraciones que hemos perdido en la cajita te hemos perdido completamente te hemos escuchado quizás una frase a ver si la conexión respeta vamos a ver porque esta noche nos está pasando de todo pero bueno se te ha cortado hay un pelín estábamos hablando del tema de la prevención joseinacio si a ver es importantísimo a ver tú lo que tienes que tener en cuenta es que todo lo que inviertes en prevención al final te lo devuelve con creces porque no vas a tener problemas es decir prevenir es muchísimo más barato que curar entonces tú darte cuenta que nosotros estamos trabajando mucho el tema de las zoonosis tanto lo que es veterinarios de pequeños animales como somos los que estamos en ganadería pequeños animales siempre están trabajando con el tema desde la rabia hasta tema de parasitarios y algunas cosas más sobre todo en lismaniosis etcétera que hay brotes de lismania humana nosotros en ganadería estamos trabajando con el tema sobre todo por ejemplo en alimentaria estamos trabajando trabajando con el tema de la salmonella el tema de la listeria el tema del campilobacter la yersinia enterocólica estás trabajando con tuberculosis es decir una amalgama de enfermedades muy muy ya de muchos años como que conocemos perfectamente y que digamos que todo lo que es la administración está muy implicada incluso todas las comunidades autónomas están muy implicadas en prevenir todos estos problemas es decir lo que es seguridad alimentaria y eliminar alarmas por este tipo de enfermedades por zoonosis las administraciones están muy 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 trabajadas al contrario que medicina humana la medicina humana lo que reciben son lo que nosotros no hemos podido parar porque la mayoría de las enfermedades la mayoría de las enfermedades vienen en un 60% son zoonosis y los 75% de las enfermedades nuevas son también zoonosis y para que tengas otra idea de los 1400 1500 patógenos que afectan al ser humano más del 60-60% vienen de los animales entonces todo lo que nosotros estamos trabajando de primero en prevención lo evitamos al final es muy curioso que la sociedad os reconoce un poco como los médicos de los animales pero vosotros sois los principales actores en la inspección de la cadena alimentaria y sois vosotros los protectores de la sanidad pública comentamos el tema de la prevención en españa de cada 100 euros 99 se destinan asistencia y uno a la prevención pero vosotros hacéis digamos esa barrera nos contabas el número de zoonosis y el número de bueno pues que surgen en el entorno animal y al final lo que decía vosotros sois la barrera no protectora de la sanidad pública sí claro y además hay grupos de investigación trabajando muy continuamente de manera muy profunda orientándonos también a los que estamos en campo a que nuestro trabajo sea lo mejor posible si tú no previenes todo eso al final tienes un problema como ha ocurrido a ver que hay cosas que no puedes evitar una recombinación de virus en una enfermedad aviar pues lo tienes que decir pasa humana ahí tenemos que ya pasa humana y es más complicado tratarlo pero tú en enfermedades clásicas como tuberculosis y algunas más tú tienes que tener en cuenta que nosotros somos la barrera inicial y que la mayoría la inmensa mayoría no pasa en la cadena pero una cosa si vosotros sois esa barrera porque en españa se os ha ignorado porque yo creo que esa es la palabra y tú puedes ser lo claro y lo duro que quieras ser pero bueno yo creo que se os ha ignorado de una forma obscena creo que es la palabra yo creo que es un poco también primero lo que te dije antes que también era en parte culpa nuestra por eso no sabemos un poco promocionar un poco darnos a valer o darnos a conocer nuestra labor pero también existe un poco ese ese corporativismo en que joder estos son se dedican a los animales esto nada no pinta mucho esto es un problema de salud pública esto es para médicos esto es para la administración de la administración y al final lo que ocurre es que tú todo eso que retrasas al final tú lo que consigues es que se expanda si tú no pones estamos ahora mismo en una analogía que te dije antes estamos ahora mismo en España con un embalse lleno de agua con una grieta inmensa y lo que están haciendo es poniendo cinta americana pensando que van a parar todo lo que viene detrás no no lo van a conseguir no es la manera de trabajar no es la manera de conseguirlo en el caso del coronavirus si tú tienes claro que tienes un coronavirus que lo secuencias que sabes que es zoonótico que tienes una categorización de que es un virus que va a trabajar sobre el receptor muy en concreto es decir te sientas y dices a ver quién ha trabajado esto qué sintomatología da qué patogenia produce qué síntomas es una lesiones produce mira déjame déjame hacer un inciso jose ignacio porque lo que estás diciendo yo creo que estás tocando hueso en mi carrera empresarial una de las cosas que he aprendido sobre todo trabajando con los eeuu y los americanos los americanos son muy pragmáticos y me decían y me he acordado de eso justo cuando acabas de contar lo que acabas de decir los americanos dicen tienes que contratar a alguien para el trabajo concreto que vayas a hacer es decir si tú vas si te embarcas en un proyecto nuevo contrata a alguien que haya hecho eso antes entonces lo que estás diciendo es exactamente lo que dicen ellos no quién se ha enfrentado con coronavirus antes vosotros porque vosotros os enfrentáis con coronavirus desde hace mucho tiempo sí claro a ver nosotros a ver los conocemos y date cuenta que cada especie animal tiene los suyos es decir y cada uno tiene su peculiaridad su forma de transmisión y sus características pero al final tiene una forma común una fase común que es un coronavirus puñetero es un virus cabrón pero pero sabes un poco cómo trabajarlo y poco cómo combatirlo es decir tú por porcino tienes cinco cuadros en aves tienes uno en coronavirus respirando en bovino tienes el respiratorio en perros tienes el respiratorio en gatos tienes el más complicado que es el entérico que se convierte en una peritonitis infecciosa porque hay una mutación del coronavirus interna es decir yo creo que no se han parado a pensar es decir dónde está dónde cómo se transmite quién lo ha trabajado y qué opina esta gente en una expansión que al final si te das cuenta donde se está expandiendo más el virus del SARS-CoV-2 es en grupos poblacionales grandes es decir que es Madrid es la zona de Navarra es digamos es como sería como una concentración de ganado como un rebaño como un rebaño es absolutamente así entonces tienes que tener muy claro qué hacen los veterinarios pues oye pues mira los enfermos los apartan hacen analíticas rápidas saben cuáles son los portadores cuáles son los enfermos cuáles son los sanos qué grupos de animales se enferman más y los de mayor edad son los más jóvenes cómo se transmite si se transmite por aerosol vamos a abrir ventanas vamos a tal vamos a abrir las puertas que acorre al aire es decir quiero decir que esto es dicho de una manera así un poco burda pero realmente hay unos protocolos de trabajo tanto en sobre todo en la avicultura que es una de las ganaderías de producción más estandarizadas y más controladas que existen igual que en porcino y te das cuenta que dices oye por los porcinos pues mira tienen zonas valladas tienen vados sanitarios se obligan a cambiar de ropa se ducha y aún así el coronavirus es capaz de entrar en esas explotaciones es decir qué estamos haciendo en humana qué estamos haciendo mal en las personas diciendo oye pues mira pues ponte una mascarilla no te la pongas quítatela ponla de lado ponla de arriba tápate los ojos es decir al final lo que ha habido es una crisis primero de comunicación porque no se ha sabido transmitir primero la cómo decirlo la el problema que es lo que conlleva y que lo que traerá las consecuencias que traerá porque yo sé que al final va a haber y eso si lo quiero lo hablamos después va a haber enfermos crónicos va a haber secuelas en muchas de las personas que caigan enfermas y que todo eso tiene una consecuencia se tiene una importancia y a mí cuando decían pues mira pues parece que da síntomas oculares y yo coño pero no lo habéis visto que en animales da síntomas oculares da síntomas neurológicos da síntomas renales da síntomas entéricos es decir veías las informaciones decían coño ahora se lleva la sorpresa de esto yo me miraba con compañeros diciendo joder pues si eso lo hemos visto nosotros hace en los años 50 ya es curioso no se han parado a pensar no se ha parado a pensar que hay una sintomatología extrapolable a lo que nos puede pasar a nosotros pero jose ignacio y hay más cosas que se pueden extrapolar vamos vamos por partes porque claro yo yo ya yo ya venía enfadado un poco a esta entrevista porque sabes que hemos que hemos hablado durante todos estos meses prácticamente hablamos a diario si no es por teléfonos por mensajes y tú me has ido dando claves desde el mes de marzo que tengo todas las tengo todas guardadas y todo lo que me ha sido diciendo se ha ido cumpliendo con precisión quirúrgica no hasta que me daba un poco de miedo no porque también me has contado cosas y luego hablaremos de ello me contaste el tema del cobre del cobre persistente de que podría haber secuelas permanentes o sea todo lo que está surgiendo ahora me lo has contado tú antes no el anca el acantonamiento del virus el otro día hablando con alfredo corel con el inmunólogo pues le comentaba precisamente esto y es tú sabes que jose ignacio miguel me comentó que el virus se podría acantonar bueno pues él decía bueno pues eso es muy probable entonces todo lo que tú me habías ido contando se ha ido cumpliendo con precisión a mí me llama la atención que luis alberto calvo saez del que hablábamos ahora mandó dirigió una carta al ministro de sanidad salvador y ya en marzo y en aquella carta el presidente de los veterinarios españoles pues ofrecía ofrecía su ayuda su conocimiento no solamente la suya sino la de los 30.000 veterinarios españoles pues pues ofrecía bueno y salvador y ya le contesta le responde y le dice sí que habían creado un comité un comité científico que luego no existió con distintas especialidades además eso está todo por escrito en lo que estoy diciendo está todo documentado bueno y bueno es curioso como algunos países como alemania tienen a veterinarios al frente el fernando simón alemán que es un señor que se llama lothar willer ese señor es veterinario debes christiansen en islas feroe islandia noruega también bueno que está por ahí no es veterinario se observa un patrón de que aquellos países donde se ha manejado esto de una mejor forma pues tienen o bien a un veterinario enfrente o a un veterinario en el comité de expertos que en esos casos sí que existe en el caso de españa solamente andalucía aragón y castilla león han incorporado la visión de los veterinarios en algún momento cuando vosotros os habéis enfrentado a zoonosis como ésta del bueno pues de hace muchos años como hablábamos no entonces bueno pues a mí me resulta un tanto no sé a ver yo es que también es triste que al final conozcas a los de cuenta que por ejemplo él la persona que un poco lleva todo el tema en alemania que también es christians drosken que es un biólogo sí número uno está también lothar willer el criterio veterinario es decir no hay ningún problema en que personas ajenas a la política sean los que dirija todo este tema no y al final lo que han hecho básicamente es adelantarse 15 días siempre a lo que podía venir después digamos que ellos conocen los virus conocen cómo trabajar conocen cómo hacer a ver no vas a hacer en veterinaria como hacemos nosotros un estampinado que realmente son vacíos sanitarios eliminación de enfermos pero pero tú puedes extrapolar esa esa visión decir oye pues haces un confineamiento selectivo cuáles son los grupos de riesgo que grupos de riesgo son los abuelos la residencia la residencia es cómo se comportan como un diseminador brutal de virus en una personas inmunocomprometidas con una menor cantidad de interferón que ya hablaremos de ello que lo que provoca es que ese virus en esas residencias barra no entonces como lo tienen muy claro ellos han ido adelantando esos esos problemas sin lo cual tú ves la tasa de contagios tú ves la tasa de mortalidad en esos países y ves que al final el adelantarse a los problemas la prevención es lo que al final te conté buenos resultados yo creo que has otro día analizábamos no y en televisión sabéis que las cosas van muy rápido y bueno se me preguntó sobre el tema de alemania y yo mostré algunas gráficas luego se cortaron muchas otras pero alemania una de las cosas que hizo perfectamente bien es el aislar a las residencias de mayores y vosotros en vuestra práctica diaria sois expertos en zonificar y guardar medidas de bioprotección no os dedicáis a eso o sea vosotros tenéis una infección bueno pues nos contabas tú sobre en milenio live creo que hablamos de aquello sobre las las granjas de de cómo se llaman estos animalillos que se me ha ido santo a cielo ahora visión en las granjas de visones y como vosotros o no son y ficáis hacéis cortes no se puede pasar a ver pero ya no sólo en eso tú por ejemplo para que te hagas una idea en el campo en que nos mueve con nosotros por ejemplo residuos de antibióticos en leche para que te hagas una idea en los veterinarios llevamos muchos más años trabajando en fitoterapias en aceites esenciales en 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 remedios alternativos a los antibióticos precisamente porque sabemos que el utilizar antibióticos en ganadero de una manera desmedida al final puede traer resistencias a a lo que es sanidad humana o salud a la salud pública por decir una manera nosotros cuando detectamos un positivo de un residuo un antibiótico paralizamos esa 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 granja se vuelve a analizar se busca de cuál es el animal positivo si hasta que no está libre de ese de ese residuo no se vuelva a recoger leche en este caso leche pero puede ser carne pero puede ser si hay una un brote de una enfermedad como puede ser lengua azul se cierra la explotación se vuelven a hacer analistas es decir hay un protocolo muy contrastado que es prácticamente común a todas las administraciones de las agregadas del sistema autonómico y que estamos todos de acuerdo en funcionar que conocemos y que cada uno conoce su papel sanidad tiene sus veterinarios que los que nos controlan el tema de que todo esté bajo la legislación en que esté limpio que esté desinfectado que no haya problemas de listeria que no haya problemas etcétera en en agricultura pues tiene sus veterinarios también para controlar el tema de que las ganaderías estén controladas que estén vacunadas desparasitadas que hagan los programas de deserratización de secación es decir hay un protocolo trabajado y porque y porque no tenemos un protocolo para para humanos cuando existe un protocolo porque desde 2005 existe un protocolo para la gripe con una serie de medidas que se deberían haber tomado y en españa no se tomaron pero vamos a ver ya no es cuestión de que haya o no haya yo creo que si tiene que haberlo y de hecho yo creo que te pasé algún informe sobre el SARS-CoV-1 puede ser de todas las actuaciones que había que hacer de la Universidad de Navarra que lo tenían claro es decir tenían eso escrito antes es decir desinfección confinamiento mascarillas una enfermedad diferente es decir y que era coincidente porque era otro coronavirus lo estaban conociendo perfectamente entonces a mí lo que me extraña es a ver la política es el arte de hacerlo lo sencillo muy complicado y lo han hecho tan complicado que ha arrastrado a muchos muertos por detrás y además una crisis de comunicación es decir no lo de las mascarillas lo de la ventilación lo de los fómites lo de los aerosoles aerosoles no en el metro no te contagias en la calle sí en una fiesta con mascarilla no pero si te ponen la mascarilla o sea yo lo que veo es que todavía a día de hoy la gente no tiene el clave ni que comportarse y alguna cosa que también echo de menos me parece curioso son los sociólogos vale los sociólogos saben perfectamente el comportamiento de la gente y deberían también decir algo en el sentido de decir oye que el comportamiento humano de español es de saltarse las normas es decir y cuantos más estrictos pongan las normas más no las vamos a saltar es decir y al final hay una confusión tal en la calle y hay una sensación de no no de impunidad sino de que no pasa nada por cogerla no pasa nada por pasarla o no la voy a coger porque yo me creo tengo 20 años y soy inmortal pues al final lo que ocurre es que ahora los grupos poblacionales que están siendo más afectados son más jóvenes porque los abuelos ya han aprendido desgraciadamente la lección entonces yo creo que al final también después cada administración actúa en salud pública de una manera muy diferente a lo que trabajamos en veterinaria si nosotros somos comunidades coincidentes al final si tú tienes que aislar una zona aísla la zona que sean limitantes coincidentes y de la otra comunidad y no pasa nada si al final no pasa nada porque los animales no entienden las fronteras los últimos los mosquitos que van a transmitir que los virus del del nilo la garrapata del crimen a congo no entiende de fronteras les da igual y aquí parece que la administración parece que un virus pasa de la comunidad de madrid no llega a castilla león o o si sabes pero pero todo lo que estás contando a mí me hace pues me entristece todavía más no porque porque todo lo que cuentas parece como muy apabullante en cuanto a sentido común no y en cuanto a cosas que vosotros tenéis súper trabajadas y con las que lleváis muchos años y parece que en vuestro caso funciona quizás porque tratéis con animales que no hablan y que bueno pues al final hacen lo que hacen en este caso pues parece que con los humanos es mucho más difícil sobre todo con los que nos dirigen pero bueno yo creo que a ver al final el sentido común tiene que entrar sí o sí porque al final tú tienes una mochila que las estás cargando primero de una ruina económica y segundo no en orden de importancia pero una ruina económica y después una ruina de sociedad porque al final si no tienes claro porque al final si tú le dices a los niños seis años ponerse la mascarilla cuando es un grupo poblacional que sí que puede transmitirla pero son menos afectados cierra los parques es decir yo lo que veo es que son decisiones un poco aleatorias por hacer un poco el paripé sin tener muy claro el porqué es decir yo a veces digo coño vamos a ver si tú hablas con gente del IRTA del INIA o del CISA de sanidad animal o hablas con Bisabet con el coronel Otero que lo sabe o hablas con gente es decir tenemos todos muy claro cómo se transmite y cómo va y al final tampoco ves que nos hagan caso es decir los aerosoles ¿cuál es la pelea de los aerosoles desde marzo? ¿cuál es la pelea? los aerosoles no los aerosoles no los aerosoles sí los fómites las superficies al final la gente al final se cansa de esa confusión de información y al final opta por el camino del medio y el problema es que el camino del medio muchas veces te conlleva un problema una de las cosas que me ha parecido bestial leyendo esta entrevista con vuestro presidente decía que bueno él recordaba que existen laboratorios de veterinaria capaces de hacer millones de muestras de PCR todos los años y que toda la cabaña ganadera se analiza todos los años nos ponía un ejemplo de que el laboratorio central de veterinaria dependiente del ministerio de ubicado en algete en madrid tiene capacidad para hacer un millón de muestras mensuales y no se ha utilizado no se ha utilizado ¿por qué? si esa pregunta no me la tienes que hacer a mí yo creo que estamos llegando a un nivel de absurdez es decir para hacer nosotros a ver como veterinarios tenemos un montón de laboratorios de PCR a ver yo hago PCR para Listeria y Salmonella cada semana en las rutas de la leche es decir joder y el problema no es solo tener los datos después es saberlos interpretar y el problema es pues si te llega una carpeta y dices hostia mira pues tenemos muchos datos será por datos pero es que esos datos alguien los tiene que interpretar cruzar poner encima de la mesa y llegar a una conclusión es decir nosotros tenemos laboratorios si han funcionado si tarde pero han funcionado porque al final la lógica te aplasta es decir si el laboratorio de León están haciendo ahora PCR para para áreas próximas a la zona de León es porque al final se han visto desbordados es que es como si los veterinarios no contásemos o no se fiaran de nuestro trabajo o si consideraran que hacer en un laboratorio de sanidad animal una PCR a un individuo de cuenca pues fuese como un poco sin sentido chico pues no pues no pues es es una PCR con unos cicladores unos termocicladores que sacan un resultado por fluorescencia y al final tienes unos ciclos igual que en el resto de los aparatos y después tienes que saber interpretar ese PCR PCR ya creo que ya lo hemos hablado alguna vez para mí es una prueba complementaria de diagnóstico pero tiene que saber alguien que interprete y que cruce datos y que cruce con otras pruebas El doctor Camacho siempre incide en eso nos estamos enfrentando a esta zoonosis como si fuese algo nuevo pero zoonosis ya ha ocurrido y no 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 muy atrás recordemos el SARS el SARS-CoV-1 y el MERS fueron zoonosis que ha cambiado en nuestra forma de relacionarnos o qué es lo que estamos haciendo mal para que estas cosas se repitan y yo creo que cada vez con una cadencia más elevada no porque estamos asistiendo a este a estos problemas y cómo crees cómo crees que se van a desarrollar los hechos o sea qué tipos de cambios tendríamos que hacer en nuestra relación con la naturaleza para que esto no ocurriese A ver, zoonosis va a haber siempre y cuanto más íntima sea la relación con los animales más zoonosis va a haber es decir, si tú tienes un gato y taraña tienes que saber que estás expuesto a una zoonosis por una bartonella y que sabe que te puede provocar un problema o si tú no des parasitas al perro de quistidate o sea de hidatidosis pues tienes que tener un problema después si tú no vacunas a tu perro de rabia pues puedes tener un problema de que alguna persona enferme de hecho este año creo que ha habido dos problemas dos muertos por rabia pero contraída en Marruecos es decir, en Marruecos no se vacuna aquí la vacunación en algunas zonas comunidades autónomas no es obligatoria y no sé por qué por fin de cuentas es protección que es lo que hablamos siempre la relación nuestra con la naturaleza cuanto más interfieras en ella cuanto más te acerques cuanto más intervengas en ella más zoonosis van a salir zoonosis más además más complicadas más complicadas porque la interacción con con animales por ejemplo los murciélagos cuanto más interacciones con ellos puedes tener a ver son reservores de virus a fin de cuentas y puedes tener más problemas aquí es importante también la labor de investigación y la labor de trabajo que están haciendo muchos grupos como la sec con el programa virobat y la carlos tercero que tienen categorizados virus impensables hace años en España tú tienes categorizado un propio virus de de ulisavirus en la provincia de lérida que es un virus de la rabia pero tienes un similar al ébola en las cuevas de de Cantabria y de Asturias eso existe eso existe eso existe hoy en España algo parecido al ébola en Cantabria y en Asturias sí 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 las cuevas son a ver se ha categorizado es un filovirus de tipo ébola con más o menos un 50% similar al ébola en murciélagos de cueva que se hace aquí no se ha podido secuenciar al final porque no tienes un laboratorio tipo 4 que lo tiene medio mundo y aquí en España tenemos un laboratorio para trabajar el tipo de virus y fue secuenciado en Estados Unidos y al final es un virus similar al marburgo similar al ébola y que lo tienes en las cuevas de Asturias además se llama el virus de Jogiu porque fue la primera cueva donde apareció es curioso porque es un virus que tampoco se sabe muy bien ni cómo aparece ni cómo desaparece porque ahora no se ha encontrado bien y sin embargo tú en analíticas de sangre a murciélagos sí encuentras una seropositividad a ese virus es decir cuanto más investiguemos cuanto más trabajemos con la fauna silvestre cosa que está haciendo el IREC desde Ciudad Real trabajando muy bien con las enfermedades animales tú puedes prevenir lo que te puede venir es decir para darles una idea en las cazas a mí la caza no es una cosa que entusiasme pero por ejemplo en las cazas las monterías siempre tiene que haber un veterinario para coger muestras de la caza de los animales cazados y hacer una analítica posterior para que estén libres de riesgos al consumo es decir parece que no pintamos nada pero siempre estamos por ahí las enfermedades entre el reino animal y la especie humana están muy unidas como estabas contando y por eso surge un concepto que se llama one health o una salud es algo que promueve la OMS la FAO la OIE en qué consiste en qué consiste ese one health a ver a ver yo creo que es a ver al final te lo dicta la lógica el concepto one health no es más que un grupo interdisciplinar o multidisciplinar o cualquiera llamarlo de gente trabajando lo que es la relación de medio ambiente con los animales y con la salud pública es decir todo tiene esa relación todo está interconectado es decir tú lo que hagas mal al medio ambiente al final tú provocas desplazamientos de animales por decir una manera o esa interacción ese consumo de animales silvestres que te pueden pasar una enfermedad a fin de cuentas si tú ves que el ébola el VIH etc. son zoonosis tienes que tener en cuenta esa interacción con el medio ambiente el concepto one health es grupos multidisciplinares que aportan todos en el mismo sentido con la consecución final de una salud pública o una salud humana lo más coherente y lo más responsable posible entonces aquí quien tiene que tiene que decir mucho pues tiene que decir los biólogos grupos de investigación los farmacólogos es decir gente trabajando en medio ambiente los veterinarios pero al final en la cadena final al final los médicos son los últimos en la cadena porque al final todos todos intentamos antes de antes de que venga todo antes de que llegue a humana tenemos que pararlo entre todos es que eso es muy importante porque claro la gente piensa que la salud bueno pues es salud animal salud humana pero al final el one health lo que te dice es la salud es única y hay que pensar y hay que pensar que la salud de los animales no es distinta a la salud de las personas y por eso hay que trabajar todos unidos tú estás hablando ahora de prevención y el concepto de one health es muy de preventivo pero es curioso que luego a la hora de manejar esta pandemia pues se os haya ignorado de una forma absolutamente obscena en tú crees que vamos a ir viendo más casos de enfermedades infecciosas porque se habla mucho de cambio climático de la desforestación hubo muchísima polémica en China con el tema del mercado de animales que todavía no sabemos muy bien si hubo un animal intermedio si fue un salto murciélago humano o si fue un salto con un animal intermedio ¿no? ¿tú crees que vamos a ver más casos de enfermedades infecciosas? en el corto plazo acababa de empezar o sea entre comillas esto es un bizcochito que acaba de entrar es decir tú date cuenta que a ver si conforme el clima va modificándose que no es que yo no llamo cambio climático porque a fin de cuentas lo que se caliente en un lado se va a enfriar en otro pero si va a haber movimientos por ejemplo de sobre todo de la zona de África va a haber movimientos de mosquitos que ya lo estamos viendo con el virus del Nilo o con garrapatas al final traídas por aves inmigración por el Crimea a Congo es decir al final esto no es más que un pequeño pico más en una zoonosis que va a seguir apareciendo ¿ventaja del coronavirus ahora que tenemos? ventaja entre comillas al final nos ha costado muchos muertos pero que es un virus que al final no es tiene una expansividad alta una morbilidad mayor pero no tiene una letalidad alta el problema es cuando se combine o que pueda combinarse o que puede incluso recombinar y ser a ver no tendría mucho sentido biológicamente un virus expansivo y letal porque a fin de cuentas el virus se comporta como un parásito y no le interesa nunca matar al hospedador pero que sí podría recombinar también hay una cosa que el otro día estaba leyendo y es que hay un virus del coronavirus humano así por ejemplo todos todos los coronavirus tienen una serie de receptores muy concretos y hay un virus humano de la gripe común que es el N63 que sí tiene el mismo receptor que el coronavirus que el SARS-CoV-2 es decir actúa sobre el ACE2 es decir una de las cosas que hacen los coronavirus muy bien es recombinarse mutar cambiar esconderse y una de las cosas que a mí más me preocupa ahora es una recombinación una mutación un pelín más más bestia sabes en ese aspecto pero hasta ahora lo que se ha visto lo que dicen los expertos con los que hablamos es que este virus la tasa de mutación es relativamente baja lo cual también nos ayuda a la hora de la vacuna que luego si quieres hablamos de eso pero por ahora no parece que haya sido el caso eso no significa que en un momento dado y de hecho todas todas las esas mutaciones o pequeñas variaciones se analizan en profundidad y y de hecho hay como 10 o 12 que están en observación pero hasta ahora no parece que haya sido el caso pero podría serlo a ver es un virus no tiene una cadena muy larga no sé si son 25.000 25.000 nucleótidos tampoco es un virus de cadena larga una mutación de pequeños nucleótidos de 30 o 40 puede significar un problema yo el otro también tú fíjate la la historia un virus por ejemplo de la hepatitis del ratón se hizo una prueba de ponerle el el gen la parte que codifica la espícula S del coronavirus SARS-CoV-2 fue capaz de de infectar después a gatos de perdón de virus del pif se le metió la la zona característica de enganche del 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 coronavirus del pif y fue capaz ese virus de hepatitis de ratón que es otro virus diferente fue capaz de infectar al gato es decir no sé los virus son lo que son son partículas que no son ni seres vivos que tienen una capacidad de recombinarse entre ellos y que tienen tendencia a mutar sobre todo los los virus rn que no se haya visto todavía es que tampoco tiene una vida muy larga este virus claro es decir el salto vírico que se ha dado tú fíjate que en la primera oleada normalmente cuando hay una primera oleada los virus que vienen de murciélago por eso yo creo que a ver yo no dudo que sea natural tampoco tendría mucho sentido el hacer un virus artificial yo creo que a ver y sobre todo sabiendo que el nsl el virus el n63 del coronavirus tiene el mismo receptor no tendría mucho sentido sentido hacerlo hacerlo artificial pero en la primera oleada esos virus que saltan de murciélago tengo que el murciélago tiene una una inmunidad tan brutal que lo que hace el virus es no es capaz de reproducirse en las células del murciélago porque está siempre el interferón actuando porque siempre está digamos que está como parado en cuanto ve una pequeña oportunidad de entrar una célula entra muy rápido se replica muy rápido y es muy agresivo que es lo que pasó en la primera oleada es decir se encontró una especie entre comillas no preparada para así para para aguantarlo a él y barrió José Ignacio una pregunta porque porque hablas a mí me encanta escucharte no pero yo creo que que la gente igual se nos se nos pierde cuando tú dices que este coronavirus llega a rasa esa primera ola coge al huésped nos pilla a todos bueno por supuesto sin ningún tipo de defensa y bueno vemos esa esa bofetada bestial no eso es algo esperable en tu opinión porque tú decías por recopilar para quien se lo haya perdido que tú no tendría mucho sentido que esto hubiera sido una modificación genética en un laboratorio tú crees que esto es una zoonosis sí y a ti no te sorprende lo que ocurrió en la primera ola eso a ti como veterinario tú lo ves y dices a ver no es que no me sorprenda lo que pasa es que si tú profundizas un poco y ves cómo funciona un coronavirus en primera oleada al final normalmente es así y y suele ser agresivo y suele cascar bastante ¿cómo se para eso? la historia es ¿cómo lo paráis? ¿cómo lo paráis vosotros? hostia uff muy buena pregunta a ver nosotros a ver nosotros la ventaja que tenemos aunque sea así bruto decirlo no tenemos eh duda en tener que sacrificar animales si si podemos parar la expansión en humana tú no lo puedes no puedes sacrificar a nadie y por lógica y además es que debe ser así si lo que tú tienes que extrapolar todos esos resultados todos esos ese protocolo lo tienes que extrapolar a un humano nosotros no tenemos eh trabajamos en bioseguridad desinfectamos hacemos vacío sanitario eh prohibimos movimientos de animales es decir eh está todo digamos que actúa la lógica porque al final tú lo que no puedes es permitir que ese virus espalda y nosotros tenemos herramientas que en humana no se pueden aplicar o no se deben aplicar pero pero yo lo que veo es ahora mismo por experiencia de campo eh no 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 tengo tampoco tanto tanto experiencia o tanta bibliografía eh recopilada como para decirlo pero al final es un coronavirus que se va a convertir en parte de nosotros un coronavirus más que va a actuar en épocas de otoño e invierno eh de manera cíclica eh porque tú vas a pillarlo te va a dar una inmunidad de un año dos años y volverás a pillarlo a los dos años y entrará en el el mismo régimen que el resto de los coronavirus habrá gente que lo lleve de manera crónica y y tenemos que convivir con él yo el tema de las vacunas de momento soy escéptico pero porque en veterinaria no han funcionado no han funcionado esto es muy importante hay que reconocer vosotros sabéis vosotros tenéis una de una de los de las contras no para cuando analizamos las probabilidades de éxito de una vacuna de coronavirus en humanos es que jamás se ha desarrollado una vacuna de coronavirus para humanos sí que existen en animales pero que yo sepa no existe una vacuna de coronavirus respiratorio en animales tampoco a ver no a ver los que los que las vacunas que son para coronavirus entéricos coronavirus digestivos por decir una manera y de resultado bueno no todo lo bueno que debería ser pero pero que bueno que sí que sí normalmente si tú vacunas a la madre pero te puedes proteger a la cría pues bueno hay una serie de cosas que sí que funciona con un coronavirus respiratorio las pruebas que se han hecho no han ido bien no han ido bien porque no eran los resultados eran muy aleatorios muy variables a nosotros no se nos exige que sea efectivo un 75% y las vacunas ahora mismo que se están hablando tanto la de Oxford como tal están hablando entre un 50 y un 60 de efectividad es decir para nosotros como para conseguir una unidad de rebaño nosotros necesitamos un 75 o más y aquí parece que al 50% pues bueno se le puede aplicar las vacunas no solo tienen que ser seguras tienen que ser efectivas y sobre todo lo ideal es que también sean capaces de eliminar la inscripción de ese virus en los pacientes que sean vacunados es decir si tú a ver si me explico lo que tienes que cortar es la transmisión siempre a través de las vacunas el problema es que las vacunas de coronavirus no es fácil hacerlas también en veterinaria somos los parientes pobres de la medicina y tampoco tenemos muchos medios ahora para desarrollarlas pero sin embargo yo creo y considero que la única a mí la vacuna que me está dando un poco más de seguridad porque tiene más lógica en las que está haciendo el grupo español de Juanes está haciendo una vacuna de coronavirus con la secuencia común de todos los coronavirus y que puede hacer una vacuna que proteja a todas frente a todos los coronavirus es la vacuna para mí más lógica dentro de las vacunas tú tienes las tú puedes conseguir vacunas inactivadas es decir escoger el virus hacerlo inactivarlo matarlo con formol y ya está ¿sabes? y lo que ocurre es que da una inmunidad de muy corta duración y muy baja las vacunas ideales son las atenuadas pero claro las atenuadas es atenuar un virus a través de pase por ejemplo en embriones de pollo pasas el virus y se va atenuando en letalidad ¿qué ocurre con esas vacunas? que tienen un riesgo que es lo que ha pasado en veterinaria al final tienen un riesgo de recombinarse con la especie salvaje tiene una especie tiene una riesgo de efectos secundarios un poco más fuertes entonces yo la vacuna ahora mismo no la veo como una opción hasta 2000 finales de 2021 2022 ¿vale? ya las vacunas de RNA mensajero ojito con ellas hay que ver un poco cómo van porque a ver hay nosotros cuando se hablaban antes con vacunas de RNA mensajero para veterinaria se hacían decían de estudios de seguridad de 10 años estamos hablando para estudios de seguridad de 10 años la vacuna de enjuanes si no recuerdo mal porque hemos estado analizando hace poco en España hay en torno a 10 vacunas ahora mismo en desarrollo yo creo que todas se encuentran en fase pereclínica o sea no hay ninguna todavía que esté en fase 1 con lo cual en esa carrera por las vacunas pues están muy muy al inicio del proceso la de enjuanes he escuchado a varios especialistas tú también lo acabas de corroborar que es quizás la que tiene más sentido en sí mismo pero tiene en mi opinión un gran problema y es que en este momento como todas las demás en España adolece de una falta de financiación bestial con lo cual no hay un duro que no hay un duro para la investigación en España no hay un duro es decir la investigación en los laboratorios en los departamentos de patología infecciosa o de parasitarias o de tal o de muchas universidades son becarios becarios mal pagados con un mal sueldo y que con contratos muy temporales tú no puedes tener una persona de 30 años como becario joder y a lo mejor es un coco si tú si tú te fijas en muchos de los grupos y trabajos de investigación internacionales en medicina sobre todo en biosanitaria educación biosanitaria hay siempre algún español metido es decir tenemos un cerebro y tenemos una capacidad de trabajar en base a una improvisación lógica que digo yo es decir es buscar caminos donde otros más cuadriculados no lo encuentran siempre hay grupos españoles de trabajo internacionales quizás por la necesidad también quizás por la necesidad que siempre hemos tenido al no tener un duro de tener que encontrar formas de llegar a una solución de una manera pues más quizás más brillante no al final tú lo que no puedes es destinar 100.000 euros a investigar el coronavirus en en pequeños animales hostia es que 100.000 euros se lo gasta pues en un vuelo de un falco es decir vamos a ver hostia que estamos en medio de una enfermedad complicada con un virus complicado con un virus que ya ha provocado una serie de problemas que ha provocado una serie de historias hostias abre un poco la cartera en ese problema de investigación te voy a meter te voy a meter en un lío si te parece bueno estamos imaginemos que esto es un partido en el que estamos en la segunda parte ya hemos jugado la primera parte lamentablemente con un resultado desastroso en todos los ámbitos con siendo el país bueno pues con el con el mayor ratio de muertes por 100.000 habitantes o uno de los sino el primero el segundo el tercero del mundo estamos viendo que en la segunda parte del partido hemos empezado bien el entrenador en el intermedio pues no sabemos lo que ha dicho pero desde fuera somos todos los comentaristas y yo te invito a que seas ahora comentarista y que le dirías pues a esos dirigentes que son los entrenadores no para este segundo tiempo para lo que se nos viene encima a mí se me ocurre como como hacía Mayra Gómez que no por 25 pesetas un 23 responda otra vez qué consejos podemos dar a nuestros dirigentes para yo empiezo por 25 pesetas que incluyan a los veterinarios en un comité de expertos real a ver yo lo primero que les pediría por favor es que se reseten a cero es decir parte de cero es decir ya la primera oleada ya no tiene solución y la segunda ya veremos un poco cómo termina veo que las cosas parece que han orientado un poquito más pero que reseten de cero y decir vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar qué es lo que tenemos ahora qué es lo que nos encontramos y qué es lo que nos podemos encontrar en un futuro es decir y sobre todo no dejar abandonado a la gente que lo ha pasado es decir cuál es el problema que puede venir las reinfecciones es decir en 4 o 5 meses cuál es la inmunidad lo sabemos yo no lo sé y yo no he encontrado ninguno que me afirme literalmente que sean 6 o 7 meses o 4 meses la duración de la inmunidad después de haber pasado la enfermedad cómo responde esa inmunidad esa segunda oleada cómo se cómo cómo es es una reinfección o es una reactivación de un virus metido todavía dentro del organismo porque hay gente que pasados 4 o 5 meses sigue dando positivo a PCR es decir ese eso es una re excreción de virus propio o es una reinfección mientras eso no lo tengamos claro no conocemos la no podemos tomar decisiones en esa base sobre todo es resetear resetearse resetearse el tema de confinamiento sobre todo con vuestra experiencia de la que comentábamos antes es que vosotros pues zonifica es muy bien y estableceis áreas de riesgo biológico cómo crees que se debería manejar ahora que estamos viviendo confinamientos que yo en mi total ignorancia pero me llama mucho la atención que Madrid pues establezca un perímetro que es Madrid en sí mismo y luego tú puedas salir hacer prácticamente lo que te dé la gana ir de un sitio a otro no sé cómo tú con tu experiencia como veterinario manejando rebaños infectados pues si eso tiene alguna lógica o no me encantaría conocer tu punto de vista a ver para hacer eso mejor no ganado sinceramente es decir si tú quieres parar una segunda oleada permitiendo movimientos pues no es que va a trabajar no es que va a unos exámenes es que va a no sé qué es decir vamos a ver o nos lo tomamos en serio o seguiremos a ver una situación de goteo que al final pues mira hoy ha habido 800 casos mañana 300 parece que lo contenemos mañana 700 al final las medidas de confinamiento tienen que ser un poco y sobre todo concienciar muy mucho a la gente de que no es por sí mismo sino por respeto también a los demás es decir si tú no das la información veraz por muy cruda que sea al final la gente se lo toma esto como si fuera una gripe y una gripe pues bueno pues voy a trabajar me cae el moco pero bueno voy a trabajar es decir ojo que esto ya es más complicado y tú tienes que informar a la gente de que esto es más complicado que una persona que pasa un coronavirus tiene los pulmones destrozados a lo mejor ya de por vida ¿entiendes? es decir o los riñones o tiene un problema o tiene un problema neurológico es decir a ver el coronavirus es muy cabrón no es un virus normal es un virus que un enzima tiene tendencia a camuflarse dentro del organismo tiene tendencia a hacer fusión celular para que el sistema inmune no lo reconozca es decir esto que estás diciendo perdona esto que estás diciendo José Ignacio sabes que hay muchísima gente no sé si habrá alguno viéndonos pero sabes que hay muchísima gente que dice que esto no existe que es todo un montaje que somos unos alarmistas que llevamos contando dramas para asustar a la gente y tú como veterinario que te has enfrentado durante muchos años dices que esto es un virus ha utilizado la palabra cabrón es un virus cabrón pero porque a ver los veterinarios conocemos que es un virus cabrón pero no yo a ver el tema del negacionismo yo no sé si es un negacionismo al virus en sí que yo estoy convencido que sí lo reconocen como que existe pero es más a las a las a las al mensaje de decir pues oye pues ahora es obligatoria con la mascarilla estoy hablando de mascarilla porque es lo primero que me viene si bueno pero lo hemos hablado lo hemos hablado antes el tema de la crisis de comunicación que yo estoy mil por cien de acuerdo contigo que creo que se han dado mensajes oye ahora sí esto si esto no luego esto mañana a lo mejor ya veremos ahora resulta que entonces es que al final tú tienes que conocer sociológicamente a la gente es decir oye tú no le puedes decir que en navidades en la cena de navidad tengan estén cenando con mascarilla coño pues hostias es que al final la gente se va a cachondear de ese tema es decir al final tú tienes que tener en cuenta cómo es sociológicamente tu población para explicarle realmente cuál es la enfermedad y que todos aporten en la misma dirección a ver por suerte yo creo que por suerte vamos a tener una atenuación del virus en no mucho tiempo y posiblemente las vacunas acaben no siendo incluso necesarias esa es mi esperanza esa es mi esperanza esa es mi esperanza pero estás hablando de que se produzca una inmunidad de rebaño sin vacuna sí 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 a ver va a ser un coronavirus respiratorio que al final alguna pues como que ocurre con el gato que nunca sabes un poco tienen el 80-90% de los gatos en colonias tienen el coronavirus interno y no manifiestan síntomas a veces los cretan por heces no tienen son asintomáticos realmente y que al final nos va a pasar a nosotros y conviven con él y a una determinada población pues le casca más ya está pues eso es duro decirlo pero al final hay que asumirlo es decir va a formar parte de nosotros que la vacunación va a servir para para un poco controlar esas esos picos que pueda haber porque va a haber picos en el sentido de decir que cuando pierde parte de la población si esta si por ejemplo la población ahora de enero, febrero, marzo que se ha infectado que ha pasado la enfermedad se vuelve a contagiar en enero del año que viene va a haber un pico de enfermedad eso para eso sirve la vacunación pero esa vacunación tú tienes que también tener en cuenta qué grupo poblacional va a ir sobre todo y sobre todo tener muy controlados esa efectividad y esa seguridad en la vacuna entonces yo para mí al final tal y como lo veo y tal y como lo veo en animales al final la vacuna posiblemente no sea necesaria pero ya veremos a ver un poco también quiero darles un poco de tiempo para que se lo piensen en el sentido de decir que oye que hagan bien los estudios de seguridad sobre todo a largo plazo porque sobre todo las de RNA mensajero las otras normalmente van a ser virus atenuados o virus inactivados entonces tampoco va a haber mucho más problema pero ¿sabes qué pasa? que después hay tanta información controvertida con el tema de los adyuvantes de las vacunas que si el óxido de aluminio que si el mercurio que si el 5G que si yo no lo sé a mí ya cuando era el 4G ya me asustaba ¿sabes? decir hostia es que viene el 4G es que son ondas electromagnéticas y al final ves virus de cigüeña encima de la antena es decir son virus a ver son animales muy sensibles al electromagnético porque son animales que necesitan orientarse tienen una especie de radar mental en la cabeza es decir pues tampoco lo veo tan problemático no lo sé el 5G no lo sé porque tampoco quiero meterme en esa profundidad ni quiero ahora tampoco no me no conozco bien el tema pero en principio vamos es un virus cabrón es un virus que existe es un virus natural es un virus que además ha provocado sintomatologías similares en todas las especies animales estoy hablando del coronavirus y que en concreto a nosotros se nos ha adaptado uno que es un cabrón es un cabrón parecido al que tenemos en el gato o que parecido que tienen en las aves son ellos pues hay que hay que saber aprender de lo que tiene de lo que hemos de lo que trabajamos nosotros y que después todo lo que es salud humana lo interprete y lo vuelque y lo adapte a lo que tienen ellos tampoco es tan complicado se está hablando ahora mucho sobre el tema de la inmunidad celular sobre el tema de los interferones que vosotros sabéis mucho de eso sobre todo tú me contabas cosas alucinantes de los murciélagos con el tema del interferón como ves tú el tema de la inmunidad como ves tú el tema de los interferones como 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 crees que podemos sacar algo en claro de ahí a verla hay una a ver el virus se va a comportar de manera diferente frente a una inmunidad moral en la persona o una inmunidad celular lo ideal lo ideal sería que la vacuna indujese una inmunidad celular sobre todo porque es la que provoca menos problemas y es muchísimo más efectiva del virus el coronavirus en inmunidad humoral hay veces lo que forma depósitos inmunocomplejos sobre todo los vasos sanguíneos que pueden dar se llaman granulomas inmunológicos que al final son un problema arrastrado de 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 este de este virus el problema el interferón no es más que una especie de de campana que que cuando una célula se infecta por un virus o por por una por una metástasis por un cáncer lo que sea avisa a las demás células del alrededor que se adapten que se preparen a un ataque no es más que eso que es lo que está haciendo un murciélago de manera continua el murciélago siempre tiene un interferón activado sobre todo porque viven en colonias muy grandes entonces es lo que te decía yo hay que aprender de los murciélagos en una cosa yo creo que te lo dije en marzo muchas veces ellos tienen un interferón activado como forma de evitar esas infecciones ahora parece que están descubriendo el tema del interferón humana a ver también tiene sus cosas buenas y cosas malas el interferón a ver lo que sí se ha visto con el con el COVID-19 con el SARS-CoV-2 es que los pacientes críticos tenían un nivel de interferón muchísimo más bajo pero ya sea porque el propio coronavirus interfiere en la producción de interferón es decir tiene un tiene la la parte M del virus lo que hace es interferir en la producción de interferón con lo cual baja y esa infección avanza mucho más rápido hay alguna mutación genética entre determinados individuos que hace que esa que ese interferón sea defectuoso y y no consiga el efecto de de campana o de de prevención y después hay otro grupo poblacional que lo que hace es crear una autoinmunidad frente a ese interferón es decir es como si fuera una enfermedad automediada eh eh autoinmune en el sentido de decir mediada por un interferón como dije alguna vez es decir mediada por un coronavirus es decir ese interferón está parado por la propia inmunidad del individuo que crea anticuerpos frente a ese interferón entonces al final tú ves que sobre todo y además este este nivel de anticuerpos frente al interferón se da muchísimo más en pacientes mayores de 65 años es que por eso los abuelos caían como sí lamentablemente sí entonces el interferón es una herramienta terapéutica que ahora los médicos y las y las los investigadores tienen que profundizar en él vale un problema por ejemplo del interferón lambda que es el que se más está ahora investigando es que también tiene un efecto potenciador sobre el receptor que es un poco lo que también se quiere un poco evitar pero pero sabes qué pasa que hemos perdido una oportunidad maravillosa en los primeros meses de la pandemia de recoger todos esos datos de afectados de medicación patologías previas hábitos de vida es decir hacer una anamnesis completa para cruzar los datos interpretarlos y llegar a una conclusión y saber qué grupo poblacional es más sensible qué línea incluso de por qué afecta más a varones que a mujeres es decir todo eso todo eso si no se ha recopilado no se ha sabido interpretar lo suficiente como para llegar a una conclusión y ese es uno de los grandes problemas ahora mismo digamos que conocemos un poco más el virus pero tampoco creas que lo conocemos mucho más lo apuntamos en la lista de cosas que debemos hacer mejor en la segunda parte si te parece te voy a ir porque nos están llegando un montón de preguntas te voy a ir bueno lanzando algunas de ellas y saran juez bueno vamos a ver nos pregunta y saranjuez que se sabe del animal reservorio uf y por qué tiene que haber un animal reservorio es decir hay virus como el nipa que pasa directamente de directamente de murciélago a personas es decir un animal intermedio aquí en coronavirus porque bueno se puede se puede pensar en un animal en un reservorio un animal intermedio para mí siempre y creo que yo te lo he dicho alguna vez o es un felino o es un mustélido tipo visón tipo un vamos un tipo visón o tipo comadreja o tipo ese estilo precisamente porque tiene el receptor ACE2 activado es decir para poder ser reservorio necesita también ser infectado por ese virus y yo sigo pensando que si lo es y existe tiene que ser un gato o sobre todo un mustélido porque ahora por ejemplo las granjas de visones para los que están para los que no sepan lo que quieres decir cuando dices mustélido qué tipo de animales son visones turón como eurón comadreja garduña marta y sobre todo a mí lo que me da miedo por ejemplo los visones por ejemplo en europa se están sacrificando miles y cientos de miles la historia es y además es que no se debe ni dudar da mucha pena porque no dejan de ser animales de granja que no tienen ninguna culpa de nada pero sí se ha comprobado que la transmisión del visón a la persona humano es posible es posible y no sólo se ha demostrado sino que al final de si esos visones se escapan nosotros tenemos el visón americano extendido por toda España compitiendo con el visón europeo que está en peligro de extinción si esos visones llegan a puede ser reservorio del virus como como reservorio en la naturaleza ese es el gran problema se ha hablado mucho de los perros nos pregunta gata fría fíjate una gata que nos pregunta sobre un perro nos dice los perros pueden tener el COVID mis perros y dos más de mi calle estuvieron malos tres días sin comer vomitando y tumbados teníamos que darles agua con jeringuillas a ver los perros son un cuello de voltella inmunológico pueden pasarlo de una manera a ver lo que va a crear y lo que lo que se ha visto es que si crean anticuerpos frente al SARS-CoV-2 no suelen tener ninguna sintomatología alguno puede manifestar alguna sintomatología respiratoria pero no tiene una capacidad de excreción ni de contagio al ser humano eso es lo importante pero si pueden lo mismo nos lo pregunta nos lo pregunta Selma también nos pregunta por favor me interesa muchísimo saber si los perros pueden padecer el COVID y transmitirlo a los dueños ya nos has dicho pasarlo a ver lo que se ha visto es que en perros de pacientes COVID positivos los perros han creado anticuerpos frente a ese COVID vale es decir lo han pasado entre comillas o han reaccionado frente a ese virus creando una cantidad de anticuerpos determinados pero no han tenido capacidad de excreción ni han sido ni manifestaron unos síntomas muy claros a ver una cosa es un pequeño síntoma respiratorio y otra cosa es que sean capacidad de contagiar contagiar absolutamente no. María GL nos dice que se sabe de los perros que se sacrificaron de la infinidad de perros que se sacrificaron en China yo eso no sé si se llegó a confirmar yo la verdad es que no tengo confirmación sobre eso no sé si la tienes no lo sé no lo sé a ver hubo una psicosis entre sobre todo perros y gatos sobre todo abandonar a las mascotas pero suele ocurrir en cualquier pandemia aquí los animales son siempre las los parientes pobres de la familia y en cuanto hay algún problema se van fuera pues qué pena qué pena Sonia Sanchís nos dice yo creo lo ha respondido ya pero hay animales que pueden ser más vectores que otros del COVID Sí bueno a ver sobre todo a ver el tema de los visones ha quedado muy claro y el tema del gato son capaces de contagiarse entre ellos pero no son capaces de contagiar al humano porque hubo mucha polémica felinos a ver ha salido el tigre lo del león y tal nuevamente los felinos básicamente lo que tenemos a nosotros nos afecta son al gato pueden infectarse un poco entre ellos pero ellos tienen su coronavirus y es más complicado que casi que el nuestro y y no tiene una capacidad infectiva para nosotros nos pregunta Oscar Carreres desde Holanda ¿cuánta probabilidad ves de que se presente nueva estonosis en un futuro cercano? hostia ya las tienes en puerta ahora mismo entre lo que es bueno la COVID-19 ya la tenemos pero lo que es el Nipah no creo pero bueno aquí tenemos el Valle del Riz el Nilo Crimea Congo es decir zoonosis va a haber y cada vez va a haber más cuanto hay un trasiego de mosquitos y un trasiego pero date cuenta que la globalización nos ha traído más problemas la avispa velutina ha sido de un comercio de maderas desde China de una sola reina mira la que se ha formado desde Francia es decir y no es que sea una zoonosis pero es una especie exótica a partir de una sola reina es decir esa vectorización de enfermedades como el Zika como otras a partir de mosquitos cada vez ya hay ya hay autoridades en Andalucía por ejemplo que te mandan unos gráficos para que sepas identificar y por favor si ves determinado mosquito que avises a las autoridades porque porque hay un riesgo de transmisión de determinadas enfermedades como vector zoonóticas que al final tienes que tenerlas en cuenta bueno si va a haber si lo digo yo Nacho Sevilla nos dice existe actualmente una coordinación con la medicina general y hospitalaria y el sistema veterinario no hay estudios o financiación comunes no que ellos sepan que ellos sepan por eso mal a ver si puedes considerar que el programa por ejemplo virobat de las ECMU de murciélagos que entreviene con el Carla Carlos III puede ser un método de colaboración pero ahora mismo lo que son hospitales estudios de coronavirus con veterinaria no me suena ninguno no me suena a ninguno John Tavares nos pregunta entre animales y humanos quién se contagia primero y a quién le afecta más en qué pero del COVID-19 sí de la COVID-19 sí a ver el problema lo tenemos nosotros entre nosotros es decir ahora mismo la principal vía de transmisión es de persona a persona o sea y además es que es casi el 99,999% es decir los animales en sí no son un riesgo epidemiológico en esta enfermedad tenemos un problema de transmisión comunitaria transmisión de enfermedad de humano a humano es decir no hay más Mercedes si Mercedes Silly Torrons nos pregunta cómo recuerda la comunicación que hizo Badiola en la crisis de las vacas locas qué podríamos haber aplicado de aquella experiencia hostias aquello fue un drama fue un drama porque nos cogió todos a contrapié y a partir de ahí yo creo que es al final las cosas se solucionaron y razonablemente bien el sector primero el sector de la carne salió bien y yo creo que lo que es en salud pública hemos salido muy 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 bien porque prácticamente yo creo que no ha habido ningún caso contabilizado de enfermedad de Creusos Jacobs y a partir de ahí lo que sí se ha establecido es que se siguen analizando priones sobre todo en ganadería de ovino y caprino se está utilizando se están haciendo muestras de Scrapi que es otro prion parecido a la enfermedad espongiforme bovina y que sí que nos ha servido para aprender y para poner en protocolo y trabajar y prevenir la vadiola en principio aquella en aquella crisis todo el ya no solo vadiola todo el sistema de analíticas en aljete y tal se hizo de una manera muy muy bien quizás hubo una crisis más comunicativa comunicativa pero de eso tampoco hemos aprendido bueno pues suspenso por ahora Rafa pregúntale por favor si sabe del nuevo estudio de SARS-CoV-2 en perros hay novedades sobre esto bueno ya nos has dicho que todo lo que se ha estudiado todo lo que se ha encontrado es lo que decía antes un nivel de anticuerpos frente al virus es decir que lo han asimilado lo han hecho propio no han manifestado síntomas pero han hecho reacción defensiva Pedro Moreno os pregunta ¿hay en España brotes de fiebre de malta? de fiebre de malta de Bruselas ya prácticamente no hay nada ya es decir date cuenta que lo que la Bruselas date cuenta que las campañas de saneamiento que se hacen todos los años en la ganadería española minimiza el riesgo y después que los tratamientos térmicos que se hace a la leche minimiza ese riesgo a cero prácticamente es decir fiebre de malta ahora mismo salvo gente que quiera consumir leche cruda de algún animal no saneado no controlado es prácticamente cero es decir no hay problema Daniel Garizuaín nos pregunta yo tengo un cerdo vietnamita la pregunta es ¿se puede contaminar de COVID un cerdo? Ostias en principio el cerdo todo lo que sea mira hay un estudio no hace mucho delirta me parece que era delirta en que se le ha inoculado a lechones el SARS-CoV-2 y no han manifestado síntomas de enfermedad con lo cual se puede decir que que no hay problema no es una especie sensible a ese coronavirus tiene los suyos si no me equivoco tienen cinco cuadros diferentes si tiene gastroenteritis transmisible tiene tiene la de dios mira vela escriba nos pregunta lo mismo que conviven con cuatro perros si hay riesgo de contagio tantos de ellos a nosotros como nosotros a ellos y si es posible que si tenemos una infección en casa se lo podamos transmitir al perro a ver eso es más fácil es decir que él te lo transmita a ti no tú a él es más ya ha habido casos de hecho que ha habido casos comprobados y si por eso por eso tú a él de antropozoonosis si si a verlo no lo no se van a poner a parir ni a morir ni a tal pero sí que puede manifestar una leve sintomatología respiratoria no muy no y muy grave ponen además es que los perros para eso son capaces de poner anticuerpos muy rápido frente al SARS-CoV-2 o sea que no es más fácil de humano a perro que de perro humano de perro humano no lo he visto en ningún caso Pilar en Carr nos dice vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la mascarilla según lo que cuenta la mascarilla la mascarilla como bien puesta mal puesta a ver la mascarilla yo como soy alérgico a la mitad de los pelos de epitelio de los animales que son alergias sobrevenidas a mí la mascarilla ya ni forma parte de forma parte de tu ser sí pero bueno también porque son ambientes a ver yo es que he cogido alguna fiebre Q he cogido anaplasma por una pecado en la garrapata es decir en las enfermedades profesionales yo las he pasado se he pasado bien que a ver la mascarilla creas o no creas es una forma de respeto en el sentido de decir si tú si tú estás convencido de usarla sobre todo hay que usarla bien y sobre todo en aquellos grupos colectividades donde tú vas a estar con más personas es decir lo que no tiene sentido es que te obligues que la lleves por la calle casi pegada con velcro y llegues al bar y te la quites joder pues es mucho más peligroso en el bar que en la calle sobre todo si no te cruzas con nadie es decir a ver la mascarilla vamos a tener que convivir con ella hasta que consigamos a ver yo creo que hay estudios por ahí para intentar bloquear el virus en cavidad nasal y en cavidad forofaringe y eso llevará un tiempo he visto estudios de ivermectina nebulizada alcohol etílico que no sé cómo acabará funcionando eso ibuprofeno nebulizado pero el ibuprofeno nebulizado a mí no 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 digo que sea efectivo pero que hay estudios en curso sí 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 no no sobre todo a mí más el que más me llama la atención es ivermectina pero bueno que al final la ivermectina va en recipiente alcohólico y eso una cavidad nasal puede montarse la montarse un buen pollo la mascarilla no la vamos a tener que acostumbrar ella es un tiempo y ya está lo que pasa es que quizás haya que definir muy bien cómo usarlas y dónde usarlas para mí estando en la calle al aire libre no hay tanto problema si hay una distancia muy clara suficiente y ventilada pero en colectividades y grupos yo tengo claro que que sí que sí de momento sí gracias y nos pregunta cómo se pudo producir el primer contagio desde el murciélago bueno siempre se ha dicho que los chinos se comen todo menos los aviones y lo que flota menos los barcos es decir yo que sé cómo se pudo pues date cuenta mira una de las cosas más importantes allí hay en la cultura asiática y unas no en la cultura asiática y aquí antes se hacía recoger lo que son los excrementos de las guanas los murciélagos el guano para como uso como fertilizante el virus del SARS-CoV-2 se excreta por heces digan lo que digan se excreta por heces y por orina el tumo de levantar polvo de mover sacos el cargar fertilizantes en una zona de guano con una cantidad vírica pudo haberse producido ahí o si hay un un hospedador intermediario evidentemente es alguien que deprede sobre él y si es directo alguien también que se coma el murciélago a mí no es un plato que me guste pero bueno en otros sitios si se come y debe ser no lo sé puede un mosquito transmitir el virus si pica a un positivo esto nos lo pregunta Roberto Orozco no no se sabe a ciencia cierta que el SARS-CoV-2 proviene del murciélago de herradura y si existe este tipo de murciélago en España bright 1979 nos pregunta esto muchas preguntas sobre el murciélago todavía hay muchas dudas sobre esto a ver el murciélago y cuál era la primera parte de la pregunta nos preguntaba si se sabe a ciencia a ciencia cierta que proviene del murciélago de herradura y si existe existe ese murciélago en España a ver el rinolofo el murciélago de herradura hay uno en España y ya está que es el murciélago más común dentro de los rinolofos y no hay ahora mismo dentro de lo que está categorizado dentro de los virus de murciélagos no creo que en España el tema de si se sabe a ciencia cierta a ver lo de a ciencia cierta es cierto no hay nada es decir yo creo que al final parece que la pachamama o la naturaleza parece que no te puede crear ningún monstruo y joder no hace más que crearlos es decir si algo tiene que caracterizarse o meterse en la cabeza del hombre que el ser humano es una especie imprescindible para el planeta es decir nosotros consumimos recursos y tampoco le aportamos nada es decir si tú ves y desaparece la abeja sabes que hay problemas y desaparece predadores hay una expansión de los rumiantes con lo cual hay problemas así desaparece el ser humano pues tampoco pasa nada hemos estado confinados tres meses y tenía jabalisco corriendo por la gran vía es decir tampoco le importaba mucho la naturaleza la naturaleza crea sus monstruos te ha creado un virus como el ébola te ha creado un virus como el zika te ha creado un virus como los coronavirus es decir un el 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 crear un virus un laboratorio que se pueden crear sin ningún tipo de problema conlleva sus riesgos que sea de sabes que sea natural y que sea escapado un laboratorio pues puede ser posible ahora que sea un virus artificial a mí me cuesta cuesta creerlo sobre todo porque es que los los murciélagos te crean una cantidad de virus problemáticos que es que es uno más que no pasa es que nunca nos había tocado virus así claro jota parker nos pregunta hubo un estudio en llamas en el que decían que podía estar ahí la cura para la COVID en que concluyó eso pues fíjate que yo también lo leí en su día y yo creo que quedó en nada pero no lo sé a ver ahí a ver los nano anticuerpos de los de la llama que se están utilizando creo creo no me acuerdo es creo que se está utilizando para controlar la hepatitis a ver es una es una opción terapéutica que puede surgir pero claro y que puede ser utilizada pero claro necesitan estudios y necesitan financiación es decir existen los nanos las nanos las nanopartículas estas de los de los camélidos sobre todo de la llama si se están utilizando y yo creo que en Perú y en Bolivia si creo que están utilizando para el tema de la hepatitis yo creo que si no sabía eso que curioso Natalia nos dice hablamos de aves hurones visones perros gatos pero y los conejos que mascota común es la más propensa a transmitir enfermedades o recibirlas en la simbiosis animal humano cada uno tiene la suya a mí a ver los gatos tienen sus historias los perros también es decir a ver ahora mismo si tú llevas un protocolo veterinario bien de 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 des parasitación y de vacunación el riesgo tuyo es cero es decir a ver no cero pero si minimiza al máximo tú lo comentaba antes un arañazo de un gato te puede provocar un problema por una bacteria que lleva las uñas es decir es un tema de zoonosis sí pero bueno tampoco tampoco es normal que a ver juegas con él y te araña un poco pero tampoco si lo te desinfectas y llevas los protocolos adecuados de vacunación y de des parasitación no tienes ningún problema no tiene ningún problema ahora mismo un conejo si lo lo máximo que puede tener parte de una parasitosis es un tema de misomatosis que no te afecta a un tema de vírico hemorragia que tampoco te va a afectar un gato si está con las vacunas al día y tal tampoco y un perro si sobre todo es parasitación por el tema de las teñas y los equinococos es decir el quistidatírico que es que es puñetero si sobre todo sobre todo más que más que enfermedades en sí víricas o bacterianas sobre todo parasitarias parasitarias pero hay que llevarlo muy bien desparasitado el perro y los gatos muy bien desparasitado siempre ley 43 yo creo que ya has respondido a la pregunta dice crees que la kobe 19 se va a quedar con nosotros como la gripe se queda se queda y formará parte de nuestro elenco maravilloso de enfermedades cíclicas ahí queda ahí queda el mazazo no javier muñoz moya nos pregunta no se podría utilizar los conocimientos de los efectos de la kobe 19 en animales para tratar a los seres humanos a ver lo que tienen primero es que conocer cómo funciona el coronavirus en los animales y a partir de ahí elevar los protocolos mira para que damos una idea el coronavirus felino que tiene una mutación interna uno de los principios activos que se había desarrollado no me acuerdo ahora el nombre concreto o sea el nombre técnico era gn con una serie de números no me acuerdo ahora el número exacto pero es un análogo al rendisivir que se está utilizando humana sólo que el rendisivir se ha modificado una molécula era un principio activo que se pensó primero para veterinaria es decir a ver tampoco salvo antibióticos que estamos utilizando diferenciados un poco para que no haya problemas de interacción de resistencia sin humana ahora mismo muchas de las moléculas que se están utilizando son comunes y lo que pasa que bueno si hay unas evidentemente por una persona tú vas a utilizar una una batería terapéutica muchísimas más extensa que utilizamos en veterinaria nosotros no vamos a utilizar anticuerpos monoclonales para salvar un ternero pero el chico mala suerte es decir para un perro pues a lo mejor sí porque tiene un componente sentimental muy importante pero y de hecho se sacó el interferon omega para gatos para el tema del pif unos resultados bastante variables pero en ganadería lo que te sirve es para aprender cómo se expande cómo funciona qué síntomas da porque es que al final una de las cosas que más más sombra es que no tenemos autopsias o no tenemos informes de autopsias de la COVID-19 en personas yo sé que la Jiménez Díaz ha hecho una serie de autopsias y yo creo que están están para salir los resultados de la autopsia la autopsia te da toda la información una como a mí me dan las necropsias cuando yo abro animales es decir oye pues mira tiene una afectación del intestino tiene tal tiene necrosis tiene y al final tú sacas una conclusión de cómo de cómo afecta porque nada más las enfermedades víricas no suelen trabajar de una manera pura es decir suelen tener una contaminación una una actuación de gérmenes oportunistas ya sean anti ya sean bacterias o incluso otro virus en algunos casos algunos cuadros muy muy raros pero normalmente las enfermedades puras víricas suelen pasarlas de una manera mucho más leve pero el problema después cuando te parece indicó plasmas te parece el pastel en las te aparece otra serie y otra colección de gérmenes que dicen coño ahora ahora aprovecho para actuar yo vale entonces eso es lo que te enseña también la veterinaria nos pregunta jesús ruiz en nuestras ciudades hay palomas tórtolas gorriones comiendo todos los días en el suelo se podrían contagiar y pasarnos lo a nosotros a ver esto al principio se hablaba mucho de este tema porque se habla mucho de los fómites ahora mismo parece que el tema de las superficies como vector de contaminación o vector de transmisión está más más en el aire sobre todo se transmite por aerosoles no hay ningún problema el problema es saber lo que te puede transmitir una paloma o porque al final eso no dejan de ser animales que que no que no tienen un un saneamiento adecuado en el sentido de decir que están libres y que que son vectores de enfermedad como tricomonas y otras cosas pero en principio lo que son gorriones los gorriones ahora tienen un problema porque se están cada vez hay menos porque tiene una enfermedad propia que se las está cargando directamente es decir ahora mismo lo que es para covid-19 las aves no son un problema vale porque teníamos alguna pregunta más sobre las aves así que nada son las prácticamente las doce si quieres vamos con las dos últimas la última es ya te digo que te va a poner en un aprieto pero vamos vamos con la antepenúltima nos pregunta juan jose asenjo nos dice tener perro o gato mejora la la inmunidad a nivel general sí a nivel general sí a ver somos un cúmulo de hormonas el acariciar un perro hace que liberes dopaminas y a partir de ahí la inmunidad mucho es un es a ver el sistema inmune es como una colección de piezas de dominó donde tiras la primera y empiezan a desencadenarse en las siguientes en el tema de la inmunidad todo influye tú cuando estás estresado cuando estás cansado cuando estás sobre todo estresado y que conlleva una serie de problemas tú tienes el cortisol y las elevado y te baja la inmunidad al revés los animados lo lo que te hacen es aumentar la inmunidad y aquí la última rosa fernández te llevas ese premio de preguntarle la última yo creo que la más difícil de la noche si el jose ignacio estuviese al cargo mañana de manejar esta pandemia como la frenaría qué sugerencias pondría encima de la mesa ahí queda eso no sé si hay no sé si hay como de ir en el público pero no a ver muchas veces te lo has planteado y no es fácil no es fácil tampoco permanecer al pellejo lo primero es comunicar lo segundo es hacer un grupo multidisciplinar de trabajo y lo tercero es tener muy claro qué zonas son las más peligrosas de afectación qué zonas son las más de transmisión y a partir de ahí establecer unas unas normas muy estrictas en el sentido de decir oye si tienes que estar y ahí el estado tiene que intervenir muy mucho es decir si tú yo te mando a 14 días a casa que no salgas ni para respirar ni para mear como decía el otro tendrás que tener en cuenta y tendrás que tener tu puesto trabajo asegurado en ese aspecto pero tú te vas a quedar 14 días en casa es decir si tú quieres parar una transmisión es decir los 10 días no me valen tienen que ser 14 y además tienen que ser de una manera muy comunicada muy estudiada muy en que todo el mundo asuma su responsabilidad tal y ya está ahí saber no es fácil pero tú tienes que definir sobre todo también esos grupos de riesgo es decir lo que tienes que empezar es decir parto de cero tengo dos semanas elaboró un protocolo y lo llevo al final de una manera estricta no hay más sabes que en Italia y esto Andrea Crisanti yo sé que que bueno que pronto el equipo de de informe COVID va a hablar con él Andrea Crisanti en Italia pues ha sido el que manejó todo el tema de Lombardía e hicieron esos cerrajazos cerrojazos perdón quirúrgicos es decir cerramos este edificio a cal y canto durante 14 días con multas con controles la policía en Italia hace 5000 controles diarios en empresas se dice hoy a los españoles y los italianos somos muy iguales pero claro luego las medidas luego las medidas policiales son distintas allí no se ha acabado el estado de alarma sigue en marcha y parece que en ciertas cosas lo han hecho bastante mejor no y en el tema de esos cierres quirúrgicos de los que hablábamos que en veterinaria estáis muy acostumbrados a zonificar no que creo que eso es muy muy clave y si tú hablas con con Lothar Wheeler en Alemania del Robert Koch pues también tiene eso absolutamente claro cómo protegieron a los mayores cuando supieron que este virus se cebaba con las personas mayores como establecieron una burbuja y bueno el número de muertes en España pues lo hemos visto no pero yo creo que aquí la dispersión de la administración fue lo que nos complicó la vida es decir tú crea decreta es un estado de alarma asume las responsabilidades pero después dices que las dejas a las comunidades y las comunidades dicen que es tuya y al final cuando te das cuenta se han pasado 15 días y se están muertos 10.000 ancianos dices hostia para caño a ver si la toma la tomas y si no la toma y si la delegas la delegas pero tiene que ser un protocolo único centralizado de sanidad y decir señores esto lo que hay esto lo que tenemos y hemos creado realmente un grupo de trabajo de expertos que nos dicen esto y asume la responsabilidad y si después sale medianamente bien perfecto y si sale mal pues oye pero lo hemos intentado ahora mismo a mí me da la sensación de que no hemos hecho nada de una manera coordinada y decente y al final tenemos ahí un reguero de personas fallecidas que muchas veces ya no sabes ni si realmente el número exacto no sabes ni sabes un poco ni ya ni por respeto a la gente que se ha ido no es decir me da una sensación amarga de que en el sentido de decir podríamos haber hecho mucho 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 bueno pues como podemos hacer todavía mucho más yo desde aquí desde radio respeto con bueno con toda la humildad del mundo y con con el poco alcance que relativo no que tenemos aunque en este momento jose ignacio nos están viendo tres mil ciento cinco personas saludo un saludo para todos ellos me ha encantado charlar contigo y me encanta ese pragmatismo esa claridad al hablar esa rotundidad que creo que es lo que nos hace falta que gente como tú y colegas como como los veterinarios como tus como tus colegas que tenéis tanta experiencia y que es una pena que se haya desaprovechado pues que se os siente en una mesa pues para que habléis con bueno con la misma claridad y con sin anestesia no como dice el doctor gaona con un lenguaje llano que llega a la gente contando las cosas como son tú has utilizado términos pues que todos en nuestra casa los utilizamos y creo que al final cuando a la gente se nos explican las cosas pues con respeto pero de una manera clara y contundente los mensajes llegan mucho más vuelvo a repetir es un es un lujo haberte conocido una de las cosas buenas que me ha traído todo está este cambio de vida esta locura ha sido conocerte desde el mes de marzo a diario cambiando los mensajes contándome cosas alucinantes ojalá algún día y tengo intención de hacerlo lo sacaré toda la luz porque la gente va a alucinar de las cosas que me ibas contando además sabes que luego yo cogía ese mensaje y se lo mandaba un virólogo se lo mandaba un inmunólogo se lo mandaba a los médicos y me decían pero quién te escribe esto quién es no pues que me escribía estas cosas es mi amigo josé ignacio miguel veterinario persona de los que pisan de los que pisan de lo que pisan bosta veterinario que está todos los días porque este señor se levanta muy muy pronto todas las mañanas y bueno pues está haciendo ese trabajo en la sombra para ayudar que los alimentos que nos llegan como por ejemplo la leche que él tiene mucho que ver en que todos los litros de leche de este país pues sean litros que nos podamos beber sin sin tener ningún tipo de problema y como él muchos miles de profesionales muchos miles de veterinarios a los que se les ha dejado de lado y que desde aquí pues damos ese mensaje ese llamamiento ese grito de de atención no es el grito a modo tarzán para que de una vez por todas las personas exista un comité de expertos y que se os incluya y que se os escuche muchísimas gracias es para mí un honor y lo tendría que haber hecho mucho antes pero aquí llega el mandarte sobre él también el parche de respetable que espero que te lo puedas poner en alguna de esas chaquetas que utilizas cuando vas a visitar a las ovejas y muchísimas gracias por estar con todos nosotros ha sido un mucho trabajo y de verdad muchas gracias a ti un recuerdo a mis compañeros intentado representarlo lo mejor posible y espero por lo menos no haber metido mucho la pata y y que sal que es que de esta salimos que hay que prepararse la siguiente y estaremos ahí preparando bueno pues que en la siguiente nos pille por lo menos un poquito mejor pertrechados no el nace Miguel muchísimas gracias por estar en radio del respeto un abrazo bueno y llegamos al fin ha sido un inicio de noche un tanto loco porque hemos tenido él y yo estábamos bueno el programa nos decía que estábamos emitiendo pero nacho se vía me decía aquí no sale nada hemos hecho casi 20 minutos de programa que se quedarán ahí en el limbo no sabemos ni dónde está así que le agradezco su paciencia no es la primera vez que nos pasa porque jose ignacio yo creo de pensar que yo soy un poco bueno pues un poco manazas porque la otra vez que le grabé a los 15 minutos de la entrevista le tuve que decir que no que no había grabado absolutamente nada no espero que os haya sido de utilidad creo que los veterinarios tienen todavía que jugar un papel fundamental jose ignacio y todos sus colegas gente que se le tiene que escuchar ojalá ese comité de expertos exista en algún momento y se les incluya y os adelanto que esta semana bueno pues voy a publicar un vídeo que creo que voy a grabar mañana con un gran inmunólogo que ya conocéis para meternos en profundidad solo en los test va a ser algo grabado pero que se acercan dos programas el martes que viene y el otro tenemos casi casi cerradas cosas que no van a tratar en absoluto del COVID temas absolutamente apasionantes uno os digo que vais a necesitar unos auriculares los mejores que podáis conseguir porque vamos a escuchar las profundidades del mar de una manera que no habéis bueno pues tenido la oportunidad yo creo nunca no y se acercan dos dos grandes programas así que permanecer atentos radio el respeto ya sabéis por favor suscribiros es muy importante que suscribas para seguir expandiendo la voz y que le deis a la campanita para activar las notificaciones y así sepáis cuando cuando tenemos un vídeo os espero muy pronto radio el respeto muchas gracias por estar ahí y gracias a mi amigo nacho sevilla como siempre por echarme una mano con las redes y a isaran juez también ayudándome por ahí gracias f ranchi caballante que no me lo recomienda